Muy buenas de Pixar Prato, estamos en un nuevo vídeo de Skyrim, la leyenda de Goopy episodio... Oh, creo que es el 10, puede ser el 10, wow, sí, creo que es el episodio número 10, lo cual mola bastante He bajado los gráficos, Dios, se nota un montón, hola, hola, esto es maravilloso, wow, wow He bajado los gráficos de ultra a alto, porque los tenía en ultra para grabar y los he bajado a alto para que vaya más fluido Es que de verdad me está empezando a molestar un poco el tema de que se laguease y tal, preferiría que no, ¿sabes? Así que, bueno, ahora mucho más calmado, nos han mandado a cazar la mayor presa de todas, que viene siendo un vampiro, pero un vampiro bien criadito Mira, me habéis dado un susto... Iluminación, ¿para qué te quiero? Espérate que me quite... ¿Estáis viendo esa iluminación? ¿Te has ayudado a matar al vampiro? Nada, mi compusión Uh, tienes un ministro de alquimia Resulta difícil Ay, experimenta, experimenta Eso me pasa a mí también, cuando haces estudiar alquimia Alquimia mola, tío Canción de los alquimistas Uh, creo que tengo una Si encuentro, te lo traigo ¿Han ido ya para allá? ¿Vais solos? A menos que tenga que ver con el aserradero, no tengo tiempo para hablar Pero sí, bueno, de igual Vamos todos para allá, venga Al ataque, espérate, vamos a cambiar el arco El arco orco ya es mejor Aparte que es... R favorito Este lo quitamos de favorito Miramos los favoritos Y esto es el favorito uno Vamos a poner a visión nocturna, no sé ni un carajo Un guardadito rápido así Por los loles ¡Vámonos! Se ve más fluido, la verdad Ahora sí va... A los FPS que debe ir Por lo menos en exteriores En interiores sigue teniendo ya, pero menos Es que los forzados es demasiado Es cierto que puedo jugar yo en ultra Me va a sobrar O sea, me sobran Creo yo a 150 FPS Pero cuando va grabando Peta mucho el rendimiento, vale Vamos a ir agachándonos Es que estos van muy, muy salados para antes A mí me da igual, o sea No se dan cuenta Que puede haber vampiros en la maldita entrada ¡Ay, Dios! La música to' alegre de repente Apártate de mí Apártate de mí, pero si vengo a ayudar Eh... Lick en gigante Lick en gigante Oye, que... Que no sé si estáis... O sea, vosotros vais para la cueva muy salados Pero... ¿No habéis parado? Pensad que puede ser un poco peligroso ¿Lo que es por mi cuenta? ¿A la guardia del vampiro? Es un hombre valiente Vamos El resto también No lo he usado de mortal, eh ¿Qué cosas que hacer? Me dedica aquí en la ciudad No me han nombrado guardia Aunque se lo he pedido Así que de momento Me encargaré de trabajos disparos No vale ¿Y los otros? ¿A dónde vais? Pero si hay venido todo ¿Qué cojones? Hace que algo te disgusta Pues nada yo Que os jodan Se ha quedado uno conmigo Ah no, no Vienen todos ya Ah no, no Solo aquel tonto se ha quedado conmigo Increíble ellos Increíble Vienen ahí Y se queda uno Pero... Es que los de BZ no han hecho esta misión Y han pensado que son una gilipollas ¿Es que no tiene sentido? Es que a veces me tocan los cojones A veces este juego De verdad Lo recuerdo con mucho cariño Pero tiene algunas cosas Que son de traca Vaya Yo no sé si ya podéis matar a un vampiro Os lo digo ya Que hay araña Me acuerdo perfectamente Y hay más arañas abajo también Cojones tío Tú empújame si ves que eso Pues nada No puedo darle ¿Y yo? Se quedan aquí clavadas El macho Quería aumenta aquí Pero ¿Qué coño hay? ¿Hay alguien ahí? Sí, tú Una araña viva Que no hay manera de matar Pero ¿cuánto aguanta la araña? Nada, vamos a tener que matar a la araña Aquí a puño Porque el tipo este No sé qué está haciendo De verdad Sí, tú has hecho un montón Es que ello ¡Oh! ¿Qué te vayas a la mierda? No pillas magia anda No pillas magia Y nos curamos Con la magia Vaya tela Y yo Así por lo menos subimos un poquito Restauración también Que nunca viene más Magia baja Me da igual Es la primera vez que me sale Porque es la primera vez que está usando magia En esta partida Me cago en la... En fin Y yo Vaya inútil Así claro Total Es que ahora solo va a molestar Es que solo sabe empujarme Y yo Lo tenía detrás Y me ha empujado Es que me pone Nervioso y con gesto O sea, si fuesen 3 o 4 Pues yo ya voy así Me han metido para adelante Pero con un tonto Que no va a durar nada además El tonto Por aquí El tío bosteza Además No estoy aburrido Mátenme Y además no estoy quedando sin flecha ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hasta que no lo veo ¿Eh? Ahí Pues nada Ya Si tú vas Le he hecho la discepción Pero vaya Tampoco es que Vamos Vamos No a mí no Pero no ¿Qué quiere que era? ¿Pero dónde vas? Soko va Mira lo Me cago un Esto Voy a sufrir mucho Haciendo esta misión De verdad ¿Por qué la gente Es tan imbécil? ¿Por qué? ¿Ha muerto? Ah, que está muerto Muy bien Pues nada No, no No solo me lo esperaba Es que voy a intentar salir de aquí corriendo A ver si lo consigo No lo voy a conseguir No debo morir Debo huir Nada A ellos Esta misión Pasando Ya volveremos En algún momento Que seamos más fuertes Porque nada Aquí la gente Si fuésemos varios Le habían dado una paliza Pero nada Me voy de aquí A hacernos fuertes No me queda otra Es que no podemos hacer ciertas misiones Pues no sé para qué me piden Nada Para eso me voy a Falkreath Para eso montó la casa en Falkreath ¿Qué? ¿What? ¿Pero tú no estabas muerto? A lo mejor estoy loco Pero tú has muerto Mira, voy a decir una cosa ¿Qué? Espérame aquí No, quédate ahí Y ya mueres A mí me dejas en paz Porque me voy a conseguirme La casa a Falkreath Una retirada a tiempo Es una victoria Que no sé No he puesto el temporizador Me cago en Pongamos que llevo 5 minutos No sé Es que No me cabe en la cabeza Es que lo flipo, tío Ay, Dios mío En fin En Fin Que no me sigas Que te esperes aquí No, no, en serio No, no me sigas No me sigas No me sigas ¿Vale? Hazme el favor Que no me sigas Que Ahora es lo que me faltaba Un tonto Siguiéndome toda la partida ya Te mato en mitad del camino Te mato en mitad del camino No me vas a estar siguiendo Hasta que No me vas a estar siguiendo Hasta que a ti te dé la gana Y esta tía ahí Con toda la parte de afuera No, es que No me vas a estar siguiendo Hasta que a ti te dé la gana Es que Que te mato No mato Me da igual Salmon Este es el responsable Del cementerio de Falkrit Yo cuido Este es la ciego Este hombre Esperad Yo a ti te conozco ¿Qué me vas a conocer? Tontería Ven aquí Tú Es que vamos a echar Lastu y yo Dios Ven aquí Sube ¿Puedes subir o no puedes subir? Pero hazme el favor De morirte de verdad No se muere No te quiero Es que si hace falta Y ahora me quiere matar Él a mí Por supuesto Y ahora es cuando escapo de él Y esperemos que no me vuelva A intentar seguir más Es que Es que Fua Chaval Fua ¿Por qué me pasan cosas A mí solo? Solo me pasan cosas A mí, tío Ahora Se calmará Y me seguirá otra vez Es que es perfectamente capaz Si hace falta Cargo la partida Atrás, eh Cargo la partida Atrás porque No me apetece Me jode toda la serie Este hombre siguiéndome Todo el rato O sea No quiero tener seguidores Y menos al tonto Mierdas este Detrás En fin Vamos añadiendo Personajes a la serie Ya tenemos aquí El tonto Mierda Ay Dios Que susto Los mato Soy el gremio Haz la vista gorda Venga Hasta luego Ay Dios Ay Dios Pero por qué Pero por qué Te Que te Que he hecho yo Para merecer esta mierda Tío Que he hecho yo Para merecer Esta mierda Si cargar partida Pero vaya Que he hecho Encima me he cogido El tonto este No podía haber escogido A otro Me han mandado ya A por El vampiro Vale Gracias por mandarme A por el vampiro Te lo agradezco Pero es que me voy Me voy de aquí O sea No El tonto Mierdas Me lo apunto Espero que no se me olvide De verdad No sé dónde apuntarme Ahora mismo Un bloc de notas O algo Que os zurzan Si Esperate 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 Mirálo Mirálo Estoy ahí Suelto fuerte Es normal De mierda Pesadilla De señor No existís Para mí Estáis todos muertos Vaya mierda Me ha caído medio bien La de la alquimia Me ha parecido buena gente Y tampoco la había yo Muy predispuesta a luchar Mira pero el guerrero Soy el mejor guerrero Bueno Me voy Venga Adiós Yo no soy un cobarde Lo prometo No Eso Las cosas no van así Hombre Alegría No me persigue ningún imbécil Vamos con el Yard de Falker Bueno no sé ni Para qué me pongo la misión Cuando Es una tontería Ponerme esa misión Solo hay que ir A la casa comunal Que es aquella Perdón rápido Por aquí Por si acaso No sé Le da a alguno Por venir desde Morthal Y seguirme Prefiero hacerme la casa aquí Sinceramente no No me voy a poner A pegarme con un vampiro Ahora mismo Gracias Hemos dicho Que me construyo aquí Una casa Eh a ver señor Usted parece más razonable ¿Hablan bien de mí o qué? Y el tío se ha tirado en la silla Así en plan Y se cae Uy que me he caído Al principio Me pagaban una tajada Interesante Pero eso era Vaya Que mate a unos bandidos Porque no tienen ni idea De cómo Vale Se hará Que vaya Digo yo Que será más fácil Que matar a los vampiros Digo yo A lo mejor No No sé Necesito flechas Tú R Lucho Eh no Lo siento Pero no he visto a un perro Que ha estado vagando Cerca de la ciudad El guardia de puerta Menciona un perro Les pedí a los guardias De la puerta Que lo buscasen Si quisieras Atraparlo por mí Te daría algo De carne fresca Para que lo atraigas En el camino Eh Quizás puedas Convencerme De que debo atraparlo Es inteligente Pedir parte del pago Por adelantado Ajá Te daré una parte Del dinero ahora Y la otra Cuando tenga mi perro Bueno pues ya buscaré A tu perro Ahora mismo no Desde luego Tienes a la venta Necesito flechas En serio Flecha de cero Me vale Flecha de orca Y flecha de hierro Necesito muchas flechas Y ahora te voy a vender Yo a ti si no te importa Hay unas cuantas cositas Para vender Pellejo Tengo más ¿No? No tenía No tenía más cuero Yo Me habré confundido Pero bueno Vamos a cambiarnos el arco Que aquí no lo tengo cambiado Es verdad Porque me lo cambié Me lo cambié Antes Me pongo el arco Orco Y bueno Vale vamos ¿Dónde me han dicho Están los bandidos? Ahí Mata al líder De las cuas ¡Ah! Esto es fácil ¡Ah! Ya sé ¡Ah! Yo he matado un montón De veces a eso Me perdí una vez Andando por lo de las piedras Guardianes Y acabé en la guardia De esos tontos De ellos ¡Ah! Esto es fácil A ver es fácil No son una banda muy difícil Y el mapa me gusta mucho O sea La guardia está bien diseñada Para que alguien con mis cualidades Pueda más o menos Encargarse de ello Piedras guardianas ¿Se acordáis? ¡Eh! ¡Vuelvo al principio! ¡Qué tiempo eh! Ya hacía yo que me sonaba el nombre De la... El problema es que Puede... Hay dos entradas ¿Vale? Y en una hay gente fuera Que creo que esta no es La entrada en la que hay gente fuera Uy que sí A lo mejor sí A lo mejor sí ¡Uy! ¡Uy! Déjenme en paz Vas a hacer dos mierdas de gato conmigo Andar tonto Que eres muy tonto Molesta Baja, baja por el caminito Baja por el caminito Te espero El objeto no tiene que haber suficiente Para recargar la selección Vale, pero eso es por el... En verdad eres un mierda Creo que te voy a matar a ti tal cual No sé por qué me he estado Así quiera esforzando Te dejo hasta el oro Para que veas Mira, pone... Hace una cosa Vamos a ponernos la curación en el 3 Me la he puesto aquí básicamente Para ir curándome mientras tal Mientras llevo también una mano Y esas cosas Porque no viene mal Y tendría que haberme asegurado De que hubiera... Lo he guardado ahí rápido Voy pulsándolo Pero realmente nunca acabo usándolo Porque cuando me matan Me matan Y aparezco en sitios de guardado normal Pero es por si acaso Más que nada Por si tengo algún problema De carga O se me... Que ha pillado algo Para tener guardado No es por... O sea, no es por otra cosa Voy a ver un poco esto Porque me está empezando a molestar la luz Vale No debería haber problema por aquí Vamos a ver si nos subimos Un poquito las habilidades ¿Cómo andamos por las habilidades de sigilo? Porque tenemos una ventaja Para aumentar Y no sé La excreción ahora mismo Esto no lo puedo mover El ruido causado por madura Se reduce un 50% Este está bastante bien Vamos a pillárnoslo Ahora mismo Casi no hace ruido Mi armadura Eso hace que sea más difícil detectarme Soy un gatito Tomo o no Vale, por aquí hay gente ya Debería haber gente ya mismo No se preocupa que alguien entre aquí por accidente La entrada no es que se oculta precisamente Ya está Es que no hay otra vez Es dicho que te pasa Ah, ya tiene ahí Muere, muere Uh, curación así rápida Garritas Este gato sap Ve a apañárselas Le he quitado algo que no quería creo Pero bueno Me da igual dejar los cadáveres por aquí La verdad Tengo que intentar abrir los puentes Me conviene Intentarlo por lo menos Llevo esto Vamos a bajar aquí un momento Hay cositas interesantes Y por el agua tal vez pueda llegar a algún lado Su hermanita muscárida Puedo dormir una hora A ver si me culo Nah Voy a intentar llegar a algún lado por el agua Que no me acuerdo si había algo Interesante por el agua Un cofre o algo puede haber O alguna entrada así más rápida Creo que no, no me acuerdo Pero vaya He estado muchas veces ya en esta cueva Lo que pasa es que como hay tantas parecidas Pues no recuerdo 100% ahora Mira que beta de hierro No pues nada Vamos a seguir intentando matarlo Lo tomaron luego Que eres capaz de ralentizar el tiempo Mientras cargas el arco Más amanita muscaria Mira mi rodilla que sexy Ya estaría acostumbrado a verlo Porque si me estoy Empezando a acostumbrar a jugar así Vamos a intentar bajar el puente Vale, un puente menos Ah, por aquí interesante Habíais apostado un guardia afuera Ahí, ahí, ahí Mirad donde ha ido la flecha Que van a venir para acá ¿No me están viendo en serio? O sea, pero va totalmente en serio Va, va totalmente de verdad Mala ellos Yo me voy, eh O sea Tengo que matarlos Pero no tengo prisa ninguna Muy poquito a poco Sí Uy Por aquí Uuu Espérate Ay, 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 ay Tranquilo Sí, hombre Ahora sabéis nada todos Todos sabemos nada, eh Todos sabemos nada Venga Venga, para allá, chulo Vale, para Que lo mejor es Que no, que os vayáis a morir Sois vosotros Solo tengo que buscar un sitio Donde yo pueda ponerme Y vosotros no Y matados desde aquí Tranquilamente, eh Mirad que difícil ¿Qué? Toma En la boca En plan Tiene una flecha Mira, mira, clavada En todo el ojo Se había clavado en todo el ojo Ah, ya está muerto Sí, se ha muerto Por la flecha Eh, a la flecha en la cara Y al tío en plan Algo me está golpeando A lo mejor debería empezar A gastar cuidado ¿Verdad? O a lo mejor Sí, sí, señor Bueno Para lo malo Y para lo bueno La inteligencia artificial De los juegos Es una mierda Así que Por lo menos Vale, el jefe Bueno, no me queda mucho Creo que eran ocho Llevo cinco matados Vale Ahora se podía Reactivar esto Para bajar el puente Pero paso Vamos a seguir explorando Un poquito Uy, se había olvidado Que había un huevo de cosas Alteración O sea, no es un hechizo Vale, lo voy a pillar Y ese cofre Tiene una pintaza Que lo flipas ¿Qué coño ha pasado? Ay, que me he puesto a picar ¡Mierda! ¡No! ¡Para! Me he levantado Me he asustado un montón Para, anda Para de picar hierro Desgraciado ¡Qué susto me has dado tú! Nada El puto viento Ya sé que no parezco viento Pero ¿no podrías creerme Por una vez? Me curo Me curo Me curo Me curo No puedes conmigo Bueno, sí Sí que puedes conmigo No puedes conmigo ¡Garra! ¡Vaya puñetazo! Te has llevado, chaval ¡Uy! Ya ves a la mina Ascua Vamos a echar una curación ahí Estoy a punto de silencio de restauración Ya mismo, ¿no? Ups Me he dejado Skype abierto Y me han vuelto a hablar Como la última vez O bueno Hace un par de capítulos, creo Ajá, tengo la llave Os jodéis Pero no hay nada aquí, ¿no? Parece una celda y ya está Me voy a llevar todo lo que tengáis aquí, amigos Venga Algo interesante Bueno, el cofre, ¿no? Arco, orco Bueno Lo venderé Collar de plata con zafiro Uf, tengo un montón de cosas así robaditas Que puedo ir a vender ya mismo Y hacerme una buena fortuna Vale, tiene que quedar gente Uno o dos ¿Puedes quedar solo el líder? Si es solo el líder, creo que puedo Vale No, no, tío Aquí hay bastante más gente Que solo el líder, ya Hay un tonto Hostia Forajido bandido Este es un tocho ¡Ay, Dios! Que hay fiesta aquí, ¿eh? Hay mucha fiesta aquí Uf Esto va a ser muy jodido Poco a poco, supongo, ¿no? La descripción aumenta, sí Pero al mismo no me sigue mucho Bueno, si me aumenta lo suficiente Ajá 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 No me cogeréis con vida Pero ellos me buscan Vale, quedan tres entonces, me parece ¿No? Parece ser que hay tres Como mucho Como mínimo dos No, no, son tres Son tres Voy a matar a la tipa esta No ¿Qué pasa si cierro esta puerta? Aquí dentro no me verán Es mi refugio Oye, ¿cómo va esa discreción? ¿Subiendo solita? Porque me puede venir genial Si estáis subiendo A lo suyo Poco a poco, ¿eh? Muy, muy poco a poco Vamos a hacer esto Es el camino del cerdaco Uy, perdón No se tiene pinta De ese tipo Tienen un montón de vida Esto está empezando Estás complicado, ¿eh? Guardado, guardado Si son tres Si no me equivoco O sea, creo que no me equivoco Son tres Vamos a tener que empezar a usar veneno Vamos a ver qué tenemos en las pociones Son muy útiles realmente Tenemos pociones de magia Reforza discreción Bueno Existencia de escarcha Existencia de fuego Restauro de salud Veneno, veneno, veneno Vamos a meter veneno Que van a ayudar a hacer un poquito más de daño Ese poquito me puede ayudar bastante A ver si subimos ahora la discreción Lo cual me va a ayudar a pillar vida Vale Ese está muerto ya Está muerto, tío Está muerto Oh, Dios Vale Ese es un bandido normal Que tengo que matar, ¿eh? Que os urzan Vale, pues sí que pueden entrar, sí Fíjate que yo quería que no A ti, sí A tu compañera, ¿no? Porque tu compañera es bastante más fuerte Pero vaya Como vosotros lo queráis, ¿eh? Como vosotros queráis Vosotros venís aquí ¿Eh? Yo os doy un trato especial Para amigos No, no, no se tiran Ah, no, vienen nadando Espérate Espérate Te llevas el trato especial de amigos Venga Espérate Y tú, espérate Que a ti también hay Espera cómo miras, ¿eh? Ay, cómo te gusta mirar Agachona Muere Creo que debe haber sido el viento Hay un arquero arriba Ah, no, está allí el puto Pero a ver que me voy a encargarse primero de él Ajá, la flecha de rodillas, ¿eh, compañero? ¡Hala! Y ahora tú también El otro por chulo Y tú también vas a cobrar Y deja de nadar para todos lados ya, ¿no? Uy, sube nivel Qué bonito Ay, Dios mío No se está quieta Mira 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 No vivirás Ver el amanecer Uy, está muy chula esta tipa, ¿eh? Tía Cuidado, cuidado, cuidado Que se pone brava Que se pone Vamos a subir a nivel Toca subirse un poquito la vida, ¿eh? Se pone bravita la señora Quita de aquí Hombre, claro que la victoria es mía No te jode Pero ya hemos acabado, ¿no? Yo me cae a estar el jefe Fíjate tú Parecía No, solo había dos forajidos bandidos Y ya está Que son como más fuertes Si os preguntáis Qué son Uh, amatista Cerveza La pillo Porque sí Bla, bla, bla Es que el oro paso, tío ¿Y ya me puedo ir? Algo me tengo que haber dejado No sé si hay un jefe No hay jefe Tal cual propiamente dicho Parece que no Así que nos vamos a ir Vamos a terminar de explorarla Algo me habré dejado, ¿no? Porque es bastante grande Parece que hay como un nivel más superior No hay nadie más O sea Allí abajo puede haber cosas No sé si habrá cofre Y no hay nadie O sea, estaban todos ahí Haciendo el tonto Y hasta los he matado a todos Vale Hay una forja Tiene una forja abajo Que ya ves tú Ahora me la puedo quedar yo si quiero Ahora es mi forja Bueno, por si acaso Vamos a terminar de explorarla Tiene que haber algún ladón De esto de la vuelta Mira, por aquí sale Skyrim Siempre hay una salida secundaria Siempre Yo he dicho ya que sabía Que había dos entradas Pero no me acuerdo dónde era esta Eso sí, es verdad Pero bueno, nivel 12 ya, ¿eh? ¿Dónde estamos, tío? Bueno, bueno, yo me acuerdo Primera vez entre por aquí Pero bueno, como ya hemos acabado Vamos a falcar Y a ver si por fin nos dejan Es que esto es bastante más fácil Que lo del vampiro, en mi opinión Creo, no sé cómo sería el vampiro Pero cualquier pavo que tire hechizos Me puede joder bastante más la vida Y además aquí estaba lo del agua Que me ha apostado ahí Y aposta Oh, qué bonito Que me he puesto ahí Por toda mi cara bonita Es que no se ve nada De noche, macho Yo voy tirando para adelante Pero porque Tengo un marcador Pero yo no veo un carajo Bueno, a ver Un poquito sí que veo, pero Qué bonita música, por cierto Música celta Vale Claro, el ya es durmiendo Porque para qué le va a importar A mi mierda Uy, duerme solo He matado el día de los bandidos Ala Puto Me lo pone en inglés 750, ahora me nombra fame, ¿verdad? ¡Ajá! Ya puedo comprar la propiedad A ver Me interesa bastante Ahora viene el problema de Necesita algo más, Millar Sí, por favor Es principalmente un título honorario Pero tiene algunas ventajas Sin embargo Solo concedo esto Ayuda a mi gente Y te nombran Pues en marcha Ayuda a la gente de Farcris De 9-3 Para que me nombren Zane de Farcris No, pero me interesa saber El dinero que llevo encima 5000 de oro Creo que me podría comprar la casa No estoy seguro Hay que verlo Vale, ¿dónde está el administrador? Del tonto polla este Creo que hay el niño Sí Me gustaría comprar una casa Ahí, ahí Un terreno Acepto 5000 ñapos Para un terreno vacío Pero bueno, ya puedo Ya tengo las escrituras Vale, gracias Leer Esto tiene algo A la casa 24 minutos de vídeo Bueno, bueno, bueno Me da tiempo a mirar cositas En la casa, eh A construirla Aunque sea un poco, ¿no? Bueno, no sé Me voy a dejar un pastón En la casa Pero bueno, bueno Por lo menos Coño, se ha puesto Todo rosado el mapa ¿Qué es esto? ¿Qué le ha pasado al mapa? ¿Qué le ha pasado al mapa? Ah, que es que es porque Es de noche y se ve todo escuro Vaya tela, ¿no? Bueno, vamos a ir Desde el baluarte del sur Es que Llegó antes de las piedras guardianas, eh O sea, está entre Cauce, Boscos y Farcris Tampoco está en un lugar tan malo Entonces Parecería que está En un lugar peor Pero no tan malo realmente O sea, está al lado del río ¿Qué cojones? Está de puta madre Está antes de los... Creo que está antes de los Celanales Tampoco me es el mapa tan de memoria Pero por Dios Vamos a... Voy a esperar que se haga de día Porque no aguanto más No, no, no aguanto más de noche Cuatro horas ellos Cuatro horitas Es que me pone muy nervioso Estar todo el rato de noche Siempre me toca andar de noche Pues no me da la gana Bueno, vamos por aquí ¿Es aquello mi terreno? Bueno, si es por aquí Está todo bien, ¿sabes? Eh... ¿No te había matado yo a ti? Ya, bueno Pero tiene bastantes cueros Muy interesantes Así que Yo lo siento Pero además Además teniendo en cuenta Que está cerca de mis propiedades Lo cual no me interesa mucho Así que Lo vamos a hacer con dagas Uh, ahora es mucho más fácil, ¿eh? ¿Ahora qué? Ahora te he destrozado ¿Cuántos niveles de descripción uno? Bueno Eh, los cueros Cueros Oye, si vais a venir más cazadores furtivos por aquí Os espero, ¿eh? Y el cofre Que esto ya lo había robado todo Si no me equivoco No sé, me estaré volviendo loco o algo ¿Quién sabe? Vamos a ver Se sentió de oro Bueno, aquí tampoco es que le quedaría mucho ¡Pobretica! Volveré y maté a tu compañero Si viene también, ¿vale? ¿Esto es mi parcela? No, todavía no Pero Aquí ya estamos empezando a entrar al cenagal Pero sigue siendo una zona bonita De todas formas Probablemente intenten comprarme Las tres escrituras ¿Qué es? Ah, una araña de mierda, ¿vale? ¿Me han vendido un terreno lleno de araña? ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien! ¡Pero si me ha destrozado! ¡Uff! En fin ¡Qué bien, eh! Mi terreno llenito de arañas Pues mira, vamos a fingir que no te he matado No te pasa nada Yo te mato otra vez ¡Hala! Te mato otra vez sin problema ¡Uh! Lobo de hielo Lo que sí, no sé Ahora vamos a ir por el camino Para ver si no nos encontramos la araña Es que me voy a encontrar igual Pero bueno Vamos a intentar no Encontrarnos la ¡Un coñazo, tío! Que me hayan matado aquí Porque, no sé Venga, porque No me queda mucho más de vídeo Y quería hacer unas cuantas cositas interesantes O sea, quería por lo menos Que viese en la parcela y tal Donde voy a vivir yo Con mi querida esposa Voy a buscarle una esposa y tal Una waifu ¿Se sube por aquí o algo? Es más bonito el sitio de lo que me parecía en un principio A lo mejor sí que me va a gustar la araña ¡Me cago en su puta madre! Además que solo creo que es una Bueno, son muy lentas, ¿no? Bueno, muy lentas que se dan Me destroza como me coja Por favor, déjame en paz Yo solo quería ir a mi casa Porque este juego me odia tanto ¿Se da buena idea meterme en el bosque? Está aquí mi parcela, ¿no? Es esto, ¿no? Más arriba Mi parcerita, please Joder, pues podría estar más pegado al río Señores de Skyrim ¡Aquí está! ¿Me sigue? ¿Me persigue aún la bicha esa? ¿De que me ha agachado? Ah, ya no me persigue Vale, vale, vale Estoy en mi... Bueno, bueno, bueno Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Mesa de dibujo! Completado ¿Visita el turno de la propiedad en Farcrest? Comprar madera para construir tu casa Usarme ese dibujo para empezar a construir tu casa No puedes usar esto mientras combates Combato aquí Ahí estamos Distribución de la casita Varios Vale, primero pues nada Está... Primero voy a construir la casita ¿Quieres crear estos objetos? Completado Usarme ese dibujo para empezar a construir tu casa Usarme el trabajo de carpintero Para elegir los cimientos de tu casa Vale, ya he empezado a construirla Ahí está la parcela Vale, vas a una casita pequeña primero Pero... ¡Uh! Mira que hay... Una mina con piedra Que me va a hacer falta luego Y creo que si tengo un hacha Puedo pillar madera también No estoy 100% seguro ahora Pero bueno Guía de construcción de casas por el principiante La leemos Que nos puede servir Si eres como una mayoría de gente Nada, recuerda Bla, bla, bla Materiales de construcción Espacio para la familia Bla, bla, bla Tenemos un yunque también para hacer Porque hay un par de cosillas Que nos parece falta Pero bueno Cimientos, casas, cimientos Necesitamos 10 de piedra excavada Tronco cortado 20 Y ya lo tenemos porque nos lo han regalado Vale, los cimientos Solo cimientos Necesitamos primero piedra excavada Vamos a construir la casa Ya que estamos, eh Ya a lo mejor dura 40 minutos el episodio Pero prefiero construirla Acá Pues vamos Piedra excavada Ah bueno, la pillé de 4 en 4 Ya no me acordaba Porque yo solo me he llegado a hacer una casa Y fue la de Morthal, creo O sea, porque recuerdo bastante bien la misión del vampiro Y no recuerdo ninguna misión que me mandase a matar a los bandidos Esto yo siempre he entrado porque sí Me pillé de camino En legendario la verdad es que estuvo más complicado bastante Ahora mismo Pero yo me encuentro mis tácticas así Aunque sea un poco cerda Con esto es suficiente Ya puedo construir los cimientos Por favor Casa, cimientos Correcto Usa el banco de trabajo para construir los cimientos Vale, estos son los cimientos de mi casa Eh, hay mariposas en mi casa No lo puedo permitir Vale, ahí tengo los cimientos de mi casa Eh, siguiente Ahora necesito hacer la estructura de las paredes Que cuesta Son 10 clavos Aparte de 6 troncos cortados Que todavía tengo 19 Los clavos se hacen con Un lingote de hierro Son 10 clavos Así que Un lingote de hierro justo Perfecto Me he hecho 10 clavos Están más o menos las cosas que calculaste Haz las cositas para que te saques la primera casa gratis Perfecto Ahora casa, paredes Necesito 8 clavos Y 4 arcillas Necesito más clavos Uf, no tengo hierro En el cofre hay algo En el cofre hay arcilla Perfecto Ah, sí En el cofre hay lingote de hierro y piedra excavada también, eh Que yo me he puesto a excavar como un tonto Pero aquí tenemos cositas Vamos a fabricar más clavos Y la arcilla también la tengo ya Perfecto, perfecto Me lo dan todo para Espera, te vamos a ver cómo está quedando esto Qué bonito, eh Cómo se va construyendo la casa Lo que no sé es porque luego te meten una pantalla de carga para eso A lo mejor me instalo un mod para que no me la metan Porque no me mola Me meto una pantalla de carga para mi casa Casa, paredes 2 troncos cortados 8 clavos La arcilla, venga Vamos a ver Es bonita mi casa, eh Todo bonita No tiene... Uy, Dios, qué susto me ha dado el águila Que me he visto ahí un dragón destrozándome la casa Estructura del tejado Sí, y el suelo, ya que estoy Vale, el tejado me hacen falta más clavos Se gasta todo justo, si no me equivoco Y el suelo me lo han puesto ya bien La estructura del tejado va a ir a casa más bajita Pero bueno Es mi humilde morada Es mi primera casita, tío Vale, necesito fabricar más clavos No, no, no Bisagra no Aunque luego me hace falta para la puerta Pero ahora mismo quieto Casa o tejado Casa o puertas Que creo que es lo último ya, ¿no? Necesito guarniciones de hierro Una, cerraduras y dos bisagras Necesito una guarnición de hierro Dos bisagras Cerraduras Y guarniciones de hierro Y me habrá quedado uno de hierro justo, ¿correcto? Porque es el que yo he usado antes de los míos Te da los materiales justos Mira, ahora veis esto en mi casa Y ahora pues cuando yo ponga la puerta Que es más cara que media casa Se va a quedar todo bien construido Casa o puerta Bien Vale, ahora me podría hacer banco de trabajo de armero Me podría hacer un corral Que no me sirve para mucho, la verdad Me podría hacer un jardín Que es para cultivar algunas mierdas Colmenas Establo Que si me interesa Porque luego tengo el caballo O una de fundición Que eso sí está bien Y pegarle las filas Cositas así para afuera Que sí las vamos a hacer Para no tener que irnos a ningún lado Pero por ejemplo Aquí ya veis que tenemos nuestra casita En la mesa de dibujo Pues tenemos más cosas también Que puedo mirar Que puedo mirar para construir cosas dentro de la casa Podemos quitar el banco de trabajo Podemos hacer un salón principal Que ves La casita es lo que yo tengo Mira, os lo voy a enseñar El salón principal es caro, ¿eh? Pero mi casita es esto Y el salón principal es esta bestialidad de aquí atrás Entonces haría todo esto De ampliación de la casa Lo cual mola bastante Pero ahora mismo no se puede Pero bueno Ya lo vamos teniendo por ahí Lo vamos viendo Y bueno Podemos quitar el banco de trabajo Si queremos Pero no... No sé ¿Para qué? Mira, pues para ir haciendo estas mierdas Salón principal puerta Que cuesta sus cosas Primero, claro Primero hay que hacer la puerta Y así Y va haciendo las cositas Y se las va añadiendo Pero bueno Nosotros ya Pene Hemos acabado por aquí Vamos a entrar a nuestra casa ahora A verla Poco ilusión Mi primera casa Mansión de vista La costura Una casita de mierda Ahora mismo Pero yo soy feliz aquí Muy feliz A ver Tengo un cofre vacío Y nada Soy todo pobre, tío Un banco de trabajo aquí Ah, vale Puedo hacer cosas para adentro Vale Puedo hacer barriles Cama de matrimonio Aquí no voy a hacer una cama En mitad tirar Bueno, podría hacerla Es que me hace falta una cama A ver, cositas Ya lo veremos en el episodio siguiente ¿No? Las cosas que necesitaremos Para vivir en la casa Pero por ahora Vamos a dar así un vistazo rápido De estantes Mesa auxiliar Mesa cuadrada con sillas Panopla colgante Rinconera Soporte de pared Tocador Bueno, una casa Un par de cositas Así que tenemos que poner Para ir habituando la casa Para que sea más o menos habitable Porque ahora mismo Es un zulo, literalmente Pero bueno Por lo menos tengo un cofre ya Y en el cofre puedo ir metiendo cositas Y nada más Vamos a dejarlo por aquí Vamos a echar un guardadito De la partida Wow Wow, amazing Vale, perfecto Y nada más Espero que si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un like Y un comentario Y por mi parte Nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro